Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Deportes. El jefe de seguridad de Deportivo Pasto, Jorge Rosero, habló de la implementación de los protocolos de bioseguridad que tendrá Deportivo Pasto, tanto en su sede en Botana como en el Estadio Departamental Libertad. En el caso del protocolo de bioseguridad, estamos implementando, estamos en la fase cero, que es la implementación de este protocolo. Se tiene presupuestado para, posiblemente, para el 11 de julio, tomar las muestras de COVID para los jugadores, cuerpo técnico, para el listado de las 40 personas. Y luego de eso, después del 15, 16 de julio, comenzarían los entrenamientos individuales. O sea, la cuestión es que en ese momento nosotros ya habilitamos la cancha, hemos invertido unos dineros en la sede del Deportivo Pasto, en Botana, ya está habilitada una cancha, se le invirtieron unos dineros a esta cancha y por lo menos ya tenemos una cancha para entrenar. O sea, nosotros la situación del Deportivo Pasto, en cuestión de canchas en la ciudad de Pasto, es un poco complicada. O sea, cuando no teníamos la cancha, pues, buscar, nos acaba de buscar la Mariana, nos acaba de buscar la cancha de la Gran Estación, o San Rafael, pero gracias a Dios ya tenemos una cancha habilitada. Entonces, en este momento nosotros vamos a adecuar en la sede, en la cancha del Deportivo Pasto, vamos a adecuar el protocolo de bioseguridad y vamos a alternar, el día lunes tenemos una reunión con las personas de la gobernación para hacer también otros entrenamientos, alternar con el Estadio Libertad. O sea, nosotros la situación más de la sede es por lo que queda aislada y, pues, en ese sector, pues, no se tiene mucho contagio de COVID, hay muchas personas alrededor. Entonces, es más por lo que es la cuestión, es aislada de acá de la ciudad. ¿Puede darse la decisión de entrenar unos días allá y otros días en el estadio? Correcto. Eso se está pensando, eso se está analizando. Como le manifiesto, pues, en este momento, el día lunes, tenemos una reunión con la gobernación para determinar todo eso que se va a hacer, alternar con el Estadio Libertad y con la situación de la sede. Bueno, ¿cómo van a condicionar el tema de Botana, Jorge? Porque, obviamente, pues, el acceso no es fácil para la misma cancha. En ese sentido, ustedes van a tener que poner carpas. ¿Qué tanto van a tener que acondicionar el sector? O sea, primero que todo, pues, nosotros tenemos que, de acuerdo al protocolo, instalar unas carpas. Lo importante es que, como así sea en el estadio, no se puede utilizar los camerinos, nos tenemos que ubicar en unas carpas. Primero se va de cuarto del ingreso, en la parte de la entrada, se podría decir que tenemos dos Y para llegar a la sede. Entonces, en una parte de esa se va a adecuar, se va a arreglar la reja para el ingreso del personal que está en ese listado. Luego se va a aislar lo que es parqueaderos. Todo eso se va a adecuar para que queden los parqueaderos. Luego va a venir la zona de las carpas, donde se va a tomar los datos a los jugadores, toma de temperatura, luego viene el lavado de manos, y luego pasan a la parte de la cancha, donde van a hacer los entrenamientos individuales. Entonces, se va a adecuar todo eso y va a ser aislado, y se va a adecuar con vallas y con cinta de peligro para que circulen los jugadores y no tengan acceso a las personas, porque tenemos identificado unas 20 personas que están en la ciudad de Botana, y pues se prevé que no faltan los jugadores, las barras o personas aficionadas que quieran ir a ver los entrenos. Igual también los medios de prensa, pues como ustedes saben, pues no se puede, no puede haber interactuar entre los jugadores y personas ajenas. Entonces eso, pues, tenemos que aislarlo y tener un aislamiento de toda esa zona. Y a esta hora saludamos a Reikar Cañizares desde la ciudad de Piales, quien dialogó con el técnico de la Liga de Ciclismo de Nariño, el profesor Jairo Orbes, con Frontera Deportes. Reikar, ¿cómo está? Bienvenido. Nosotros nos encontramos en este momento con el profesor Jairo Orbes, entrenador de ciclismo de nuestro departamento, a quien hemos invitado el día de hoy, o bueno, lo hemos visitado el día de hoy, para hablar un poco sobre el ciclismo en nuestro departamento, conocer qué directrices ha tenido la Liga, junto con la Secretaría del Deporte, para ver si se reactiva o no el ciclismo en nuestra región. Profe, bienvenido a Frontera Deportes y coméntenos o cuéntenos qué le ha dicho la Liga de Ciclismo para reactivar el ciclismo en nuestra región. ¿Qué tal, Reikar? Un cordial saludo a usted, a todos los televidentes, en todas las diferentes plataformas digitales que se transmite, pues por parte de la Secretaría de Recreación y Deporte de la Gobernación de Nariño, asimismo por parte de la Liga de Ciclismo de Nariño, en cuanto pues a todas las directrices que ha enviado la Secretaría de Recreación y Deporte por parte del secretario, doctor Ricardo Raúl Muñoz Delgado, y asimismo los metodólogos que están a cargo de nuestras, vigilando nuestros planes de trabajo, y asimismo la Liga de Ciclismo de Nariño, pues se ha sacado una circular, la 1 y la 2, por parte de la Liga de Ciclismo de Nariño, y asimismo también comunicados que ha sacado la Secretaría de Recreación y Deporte en cuanto pues a los protocolos que se debe tener. Uno, en primer lugar, era para los ciclistas que por parte del Ministerio del Deporte, asimismo también lo que es el Ministerio de Salud, habían dado para cinco deportistas del Departamento de Nariño que están en equipos continental, y en este momento pues ya la solicitud se ha hecho por parte de la Liga, y asimismo no solo la Liga, sino también las diferentes ligas a nivel nacional, en donde se hace conocer pues que también hay ciclistas regionales que están en equipos de ciclismo a nivel nacional, que también pues necesitan salir. Se han hecho las medidas protocolarias en cuanto en que ellos deben cumplir, en cuanto a un tapabocas, al manejo de la higiene de las manos, y también al distanciamiento, porque aquí en la parte sur, en donde me corresponde, pues si yo que he salido, a veces en la moto, y a veces por fotos que a veces me saben pasar, no se mira ese distanciamiento que se debe cumplir con, en cuanto con los ciclistas. Eso van en lote, van de dos, y eso no lo es, porque nosotros tenemos que cuidar. Yo me cuido, y tú te cuidas, porque realmente el distanciamiento social es lo que nos va a, que es a perjudicar, y en este caso debe estar a cinco y máximo a diez metros cada deportista, y debe serlo el entrenamiento individual. Eran las imágenes que precisamente nosotros mostramos en nuestro programa anterior, el recorrido que hicimos el día domingo, en el cual pues mostramos estas imágenes, y se notaba que las personas, una tras de otra o al lado, en charlas, en conversaciones, y casi que sin ningún protocolo de seguridad. Entonces, es una preocupación por parte de ustedes como entrenadores frente a esta circunstancia. Claro, más es lo que se junta es el ciclista recreativo y con los nuestros los competitivos. Y esos competitivos son los que deben dar el ejemplo ante los demás. El distanciamiento ya se les ha dicho, cinco metros o diez metros uno tras del otro. Pero no deben ir ni en lote, ni tampoco pegados al... Pueden ir al lado, pero separados. Pero aquí lo incumplen bastante ese aspecto. Entonces, hay que cuidarnos en nuestra salud a los deportistas. En diferentes medios, a través de Facebook, hemos puesto las sintomatologías que puede llegar y puede causar este COVID-19 al deportista. Esto no es un juego. Uno tiene que saber, bueno, el cuidado de mi casa, cómo debe estar. Si me lavo las manos, utilizo alcohol, lavo esa bicicleta. Y otro, qué tal que no lo haga. Entonces, del uno al otro se van a pasar y eso va a ser una cadena que hasta uno mismo puede llegar a perjudicarse. Bien, ahí teníamos las palabras del profesor Jairo Orbe referente al ciclismo en nuestro departamento y todas sus modalidades. Y, por supuesto, las reuniones que aún están pendientes por parte de la Secretaría del Deporte. Es el día sábado, me comenta, que se va a realizar la reunión entre los entrenadores y el secretario de Deporte para definir cuál va a ser quizá el calendario o las acciones, actividades que se tienen programadas para lo que resta de este año 2020. Hasta aquí la información. Continúan ustedes con mucho más en el canal Nariño Televisión. Nariño Televisión.